La regaron el premio LAD. Trata de hacer la delantera el 9, estira ventaja sobre el número 10, va resueltamente en busca la vanguardia del 11. Por el lado interior de la pista viene corriendo el 2. En la quinta ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 8, ganando terreno abierto el 14. Las competidoras han descontado los primeros metros de carrera y con lucha en la delantera. Por el lado interior de la pista pasa a comandar el 2, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación para el 11, la cuarta ubicación el 10. Ganando terreno por dentro del 8, del fondo el 14, más atrás viene corriendo por dentro el 3. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros con el 2 en la delantera. En su busca abierto el 9, la tercera ubicación el 11, por dentro viene corriendo el 14, abierto el 10. Enfrentan los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, el 2 saca varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación el 9. Más atrás viene corriendo el 14, en larga carga el 3 por el centro de la pista el 6. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco, en la vanguardia lo viene haciendo el 2. Varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación el 9, por dentro viene atropellando el 14, último 100 metros para el disco y corre fácil la vanguardia el 2, pocos metros para el disco, se va a ir por el 2, la conducida por Armando Claudio Gladez con clara ventaja. y cruzaron el disco.